3, 2, 1, Calle 7. Arranca la que fue la capitana del equipo Escarlata en esta octava temporada, Lully Gallimore. En 3, 2, 1, Calle 7. Bueno señoras y señores, Daniel está listo para iniciar. Saludos para Javi y mi victoria que está en sintonía de Calle 7 Panamá. El tiempo. Vamos a empezar. Esto arranca. En 3, 2, 1, Calle 7. Arranca ahora Suevi, la última competidora. Calle 7. Bueno inicia rápidamente el señor Facundo a meter la velocidad en este momento. El tiempo justo para que logre terminar la prueba. Vamos a ver si tiene la oportunidad de hacerlo rápidamente pasando por las estructuras metálicas. Sabe Facundo que tiene que tener cuidado al momento de la ejecución. porque todo... Gracias.